Música Mi nombre es Federico Navarro Rosales, soy caporal de Quémicorte Cabo Don Hernán, estamos cortando corte así sin quemar Estamos cercanos a un pueblo que se llama Providencia Música Mi nombre es Manuel Alayo y soy supervisor de cosecha Música Se realiza porque es una zona de restricción Está cerca de la población de Providencia Y respetando los compromisos del PAMA Música El PAMA es un programa medioambiental de AICSA Que se realiza para cuidar el medioambiente Y evitar contaminaciones o afectar a la población O vías cercanas al campo Música Bueno, después del corte viene el alce Se está realizando con una alzadora John Deere Música 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 Música